Gracias. Así que denos unos momentitos para seguir con el programa. Aquí estamos publicando en diferentes páginas para llevar la información a diferentes personas. Ahorita a quienes les interesan este tema de Rialto, el que les quiera hacer preguntas, están libres de hacerlas. Para eso es que traemos los profesionales al programa. Y recuerden que si quieren participar en el programa conversando con Aixa Torres y la comunidad, comuníquense conmigo para ponerlos en la agenda. Y si tienes alguna actividad que quieras promocionar de la comunidad, también me la dejan saber. Y con gusto la promocionamos aquí para que la comunidad se beneficie. Ok, ahora ya vamos. Ya hice mis compartiles, espero que ustedes también lo hagan allá. Gracias por conectarse, conversando con Aixa Torres y la comunidad por Facebook Live. Y tenemos de invitado al Rialto Milton Alvira. Perdóneme si me enredo un poco con ese apellido. No es muy común. Así que Milton, muchas gracias por su tiempo. Venir aquí al programa y estar aquí a orientar a la comunidad. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es la profesión de un Rialto. Así que si tienen preguntas, me avisan y yo paro las otras preguntas que yo tengo y las dejo a ustedes hacer sus propias preguntas para que lo saquen de duda al momento. Y si no, pues cuando vuelvan a ver el programa, pueden escribirla ahí y yo le hago llegar las preguntas a él para contestárselas. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es un Rialto. Cuéntanos eso. ¿Qué es un Rialto en sí? ¿Cuál es la función? Un Rialto es un agente que tiene licencia con el Estado y representa a compradores, a vendedores en cualquier tipo de transacción de bienes raíces. Es algo interesantísimo porque se ayudamos a las personas y nos representamos en esas transacciones. ¿Y qué se requiere para hacer un Rialto? Para hacer un Rialto se requiere un sin número de cosas. Por lo menos tienen que tener 18 años de edad, tener un GED o un diploma de... Un certificado académico. Un certificado académico y atender por 63 horas en una clase. Y en esa clase te dan lo que se llama el pre-license. Después del pre-license, el Estado te va a examinar en una de sus agencias y ya te examina y pasas el examen, ya eres una persona con licencia del Estado. Ya tengas esa escuela y esa licencia con el Estado, ya vas y te registras con la asociación de Rialto de Florida y de ese punto a ello, ustedes se convierten en un Rialto. ¿Más o menos en qué tiempo conllevaría ese proceso? Bueno, todo depende en cuánto tiempo lo quieres terminar. Hay personas que lo pueden terminar el curso en dos semanas. Hay gente que lo toma un poquito más. Pero entre el curso, la licencia, todo el proceso completo para poder ser un Rialto como tal o certificado por el Estado, ¿qué tiempo más o menos? Con lo menos tus 90 días. O sea, que serían tres meses. Tres meses. Tres meses no está mal. No está mal. ¿Y los cursos son en inglés o en español o según lo que tú escojas? Depende de lo que escojas. También el Estado sí los tiene en inglés y los tiene también en español. Que es una ventaja para nuestra persona. Oh, eso está bueno. Así que gente, si quieren ser Rialto, y es fácil ser Rialto, ¿no? Eso no... Se toma ese tipo de persona que le guste compartir con clientes, tener... Que sean dinámicos con las personas. Dinámicos con las personas. Que tengan ese deseo de ayudarle. Ayudar a otras personas. A llegar a sus metas, a tener su casa. Que es algo bonito. Eso es tremendo. Y es un trabajo también, porque yo cuando compré mi casa... Yo le daba trabajo a mi Rialto. Pero ella era muy buena, muy nice, muy paciente. ¿Y en qué área estás especializado como Rialto? Más residencial. Me concentro más residencial. Me gusta. Me gusta porque... Ayudo a bastantes personas en ese tipo de rama que es residencial. Y es donde me concentro más. Es donde más me gusta. En residencia. O sea que está el Rialto que se especializa en comercial. O en edificios también es diferente, ¿verdad? También. Terrenos también es diferente. Y renta también. Hay Rialto para renta. Sí, tenemos. Hay Rialto para todo. Pero si de momento te llegara alguien que quisiera trabajar con renta, ¿tú lo trabajarías o le recomendarías algo? Yo siempre, nunca le digo que no a mi cliente. He tenido gente que me dijo, Milton, me acabo de mudar a Florida. No quiero comprar todavía. Yo los ayudo a conseguir casas también para arrendamientos. No hago la transacción. Tengo amistades en mi oficina que... O sea, que lo estás refiriendo directamente. O sea, tú solo estás directo de ti, pero ellos son los que lo están trabajando. Porque no estuvo aquí. Eso está muy interesante. Aquí estamos. Ok, hay gente conectándose. Todavía no hay preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, están abiertos para hacerla. Entonces, ¿el trabajo de Rialto lees full time, part time? ¿Es una oficina o lo podemos hacer desde la casa? Sí, es un trabajo inmobiliario. Lo puedes hacer desde tu casa, como una oficina. Para ser Rialto y tener un buen recompensa, es requerido serlo full time. Porque es un trabajo que toma bastante tiempo. Hay personas que le toma uno o dos días encontrar una casa. Hay otras personas que ya tienen la mente y ya adquirieron la casa. Pero necesitas esa flexibilidad en tu horario para poder ejercer esa... A ver, pero cuando dicen así que a veces es full time. O sea, es de vez en cuando, porque te toma dos o tres días trabajar con un cliente, pero que no es siempre. O sea, que estás más o menos más flexible a tu tiempo. Sí, depende, exacto. Sí, por lo menos full time, como yo y otros compañeros, lo hacemos básicamente seis días a la semana. Porque todos los días sí, tenemos personas, tenemos mucho, tenemos el mercadeo, nos llegan personas siempre, gracias a Dios tenemos siempre personas que nos llegan. O sea, que están siempre activos. Sí. Y están algunos reales, ¿también trabajan así part time desde su casa? Cuando llegue algo lo hacen, mientras si no tienen otro trabajo adicional. Hay personas que sí, que lo hacen part time. El que lo hace full time, yo digo que es bien apasionante el trabajo. Porque es emocionante trabajar en ese trabajo. No, yo me imagino, porque todos los días es una aventura, porque es un cliente diferente, una casa diferente. Todos los días es algo diferente. Eso es bueno, porque en un trabajo regular tú estás como en lo mismo, lo mismo, como uno dice. Todos los días en la misma rutina. Aquí tenemos un saludito, poeta de la canción, conectado. Saludos, poeta, gracias por conectarte con nosotros. Nos dice siempre, éxito. Muchas gracias, gracias por estar siempre con nosotros aquí, apoyando o conversando con Airse a Torres y la comunidad por Facebook Live. Saben que todos los martes siempre traigo a una persona aquí a dialogar con ustedes. Pero es más con ustedes que están dialogando y solamente hago algunas preguntas. Y si ustedes quieren hacerle algunas preguntas adicionales, también las pueden hacer. Por eso siempre el día antes pongo a la persona invitada y más o menos la profesión o el tema que vamos a hablar para que las personas ya tengan ideas y sepan lo que vamos a hablar en el programa y puedan ya hacer sus preguntas si tienen dudas o se conecten y se enteren un poquito más y se instruyan un poco como para eso en el programa, para sacar de dudas a las personas o los que tienen dudas erróneas, pues aclarárselas. Así que ya saben, si quieren participar en el programa, aquí estamos. Déjame mencionar la actividad que tenemos ahora organizada por Smiling Angel. Es Verano Musical Bastos School, que es el 21 de julio de 2 a 7 en Majestic Event. Eso queda, Majestic Event queda John John, 801 North, John John Parkway, esquina con la Colonia Dry en Orlando. Pongan Orlando, no lleguen aquí sí. Y estamos ya empezando a coger los útiles escolares, el que quiera donar útiles escolares. Bienvenido sea, estamos ya pidiendo solamente lo básico para ayudar a esas familias a que tengan un alivio en útiles escolares. Lo básico es bulto, lápiz y libreta, que es lo más que consumen los niños. Así que el que quiera darnos el apoyo, bienvenido sea. Y si nos lo pueden dar económicamente, pues se los apongo más fácil, porque muchos se vuelven locos. Un bulto, 8 o 10 pesos, mira, lo estoy consiguiendo bastante baratito, que con 5 pesos yo creo que yo hago el set completo. Le compro el bulto, le compro los lápices y la libreta. Se equipamos a un niño por 5 pesos. Así que no se preocupe por el trabajo que van a pasar, buscando el bulto, la gasolina, los lápices. Y si pues nos puedes darlo todo, mira, peso a peso podemos llegar al pote, llenarlo. Compren el paquetito de lápices, de esos de 6 o 12 lápices por un peso en Dollar Tree. Las libretas también, Dollar Tree las tiene a peso. Así que aquí se pueden comunicar conmigo y si no pueden comunicarse también por el email, angelitosonrientes.gmail.com o en la página Smiling Angel, como ven ahí que está escrito. Está la página y van a ver el angelito, ahí también se pueden comunicar. Aquí tenemos un saludito de la pastora Alina Morales. Saludos a Isa, bendiciones, gracias pastora. Bendiciones para usted también, gracias por estar conectada. Y gracias por estar la semana pasada aquí. Así que para eso estamos aquí. Si quieren hacerle algunas preguntas, si no, yo sigo aquí. Y seguimos anunciando los eventos, las actividades. Duda o pregunta. Vamos a hablar, ya nos dijo que se requiere entonces licencia para hacer un rialto. O sea, que cualquier persona que venga por ahí a decirte, mira, yo soy rialto, te enseño casi todo lo demás. Deben de pedirle una licencia. Sí, debe de tener una prueba de su licencia. Y la licencia es registrada por el Estado. Por el Estado. ¿Y hay algún otro documento que tengan que presentar a la persona si uno tiene dudas? O sea, si a veces yo, bueno, como ya están los scams, que la gente ahora últimamente hubo un tiempo en que había un rialto, que te vendían la casa cuando ya era de otra persona, que la persona residía, o te la alquilaban, y cuando ya tú te ibas a mudar, te encontrabas que ya había gente ahí. Sí. ¿Qué otros documentos uno, para curarse de eso, salvarse de eso, evitar eso, qué recomiendas? Yo recomiendo, no solamente la licencia, la agencia que él trabaja, que la persona trabaje, y verificar que en sí esa persona pertenece a esa agencia de bienes raíces. Para verificarse y protegerse. O sea, que chequeen en el Estado donde se van a mudar, chequeen el título de la compañía, y también pueden chequear el del rialto, en el Estado. También, también. Lo pueden chequear en ORDOT, ORDOT, ahí estamos todos los nombres registrados, y pueden verificar si de verdad es un rialto. O sea, porque es bien importante y... Sí, porque como a veces salen compañías con unos nombres raros, y dicen que son rialto, o personas que dicen que son rialto. Sí. No, es que estén en muchos. O sea, que tienes que chequear la licencia del rialto que se te está presentando, y a la compañía que estás representando. Correcto. Sí, que yo le hinto a ellos que verifiquen, si andan con Business Card, y hagan su llamada, le toman dos minutos, verificar que esa persona sí trabaja para esa oficina de bienes raíces para verificar. Y otra que yo les recomiendo, gogolea. Sí. Especialmente la propiedad, porque eso es que yo hacía, yo miraba la propiedad que me gustaba, la gogoleaba, y cuando yo veía que estaba apareciendo en diferentes rialto, ya yo sabía que sí estaba en venta. Pero si yo veo que solamente es una propiedad, y no se ve más nadie, como que da espina. Entonces, ahí también podía ver también las fotos, más fotos, porque no todos los rialto ponían la misma foto. O sea, que si yo no veía en este rialto, más, tres fotitos nada más, y como que eso todavía no me llama mucho la atención, me metí en las páginas de los otros rialto que me aparecían en Google, y uno te ponía un montón más, y más, más adentro, más afuera, más al patio, las medidas, sino también, yo entraba, ¿dónde era este? Appreciated Property. Appreciated, ok. Que te dice las medidas exactas de la casa, y el terreno exacto, y la última venta, y el valor de la casa. Eso es tremenda financiera, lo recomiendo, sí. O sea, que ya, yo mismo yo creo que hay un estudio para rialto. No hay hija, porque soy mi compañera, teniendo casa. Como lo que me falta es el inglés. Pero olvídate que hay mucho hispano, Sí. Hablamos con los hispanos de Montero, buscamos las casas, y los consejitos así, trucos para que no los cojan, o sea, estamos hablando en general, no estamos hablando en que, porque yo traigo aquí un profesional, es porque van a usar los servicios de ese profesional, es porque el profesional está sacando de su tiempo, para orientar qué es esta profesión. O sea, porque no todo el mundo puede hacerlo, y todos los demás, pues tú ves anuncio, y anuncio, y anuncio, pero no te dicen mucho, es mejor tener a alguien que te pueda hablar directo, y que tenga su tiempo, de contestarte las preguntas al momento, porque a veces te dicen, oh, pero si llamo, ah, se van a molestar por yo preguntar, ah, porque lo que quieren es un cliente seguro, y eso, pues para ese es el programa, yo traigo los profesionales aquí, para que los saquen de duda, o sea, que no es que, le estamos haciendo promoción a algún negocio en específico, así que vamos a aclararlo, porque a veces me lo han dicho, muchas veces, especialmente cuando se sale en la radio, que se presta para anuncios, no estamos haciendo, nos estamos orientando a la comunidad, para eso también lo estamos haciendo en live, para que las personas, hagan sus preguntas al momento, y sacarlo de duda al momento, así que, si eres profesional, o quieres orientar a la comunidad por alguna cosa, no tiene que ser de alguna profesión, puede ser de algunos requisitos en algunas urbanizaciones, un ejemplo, algunos requisitos de otras cosas, o algo que han pasado, y quieren orientar a las personas, para que no cargan también en lo mismo, en los estimas, en los scams, también bienvenido sea, o promocionar algún evento o actividad, las puertas aquí de mi programa están abiertas, se comunican conmigo, y hacemos la agendita, y ya, un martesito, lo ponemos aquí, ahí, a sentarse aquí en esta sillita, a hablar y, con la comunidad. Ok, aquí se están conectando más gente, todo el mundo está entusiasmado ahí, escuchando, nadie está haciendo preguntas, no tienen duda, aprovechen que lo tenemos aquí, y no tenemos todos los días. Entonces, también me hablo de otras cosas que haces, como Rialto, especialmente en las ayudas del gobierno, para, los primeros comprados son, que el gobierno los ayuda, con un pronto. Con un pronto, sí, hay mucho, el Estado de Florida, tiene muchos programas, para esas personas que creen, que a lo mejor nunca pueden comprar casa. Sí, porque antes, el estereotipo era antes, que si tú no tenías 5 mil pesos, lo mínimo, tú no podías comprar casa. Eso es correcto. Y eso es, de pronto, los gastos de cierre, eran aparte, porque eran como 1.500 más. Sí. O sea, ahora vamos a aclarar esa parte. Sí, ese programa es increíble, he tenido, he tenido experiencia, y de negocio, que he visto personas que, que trabajan, trabajan, y no pueden, reunirse delito para la casa, y, y Orange County, que por supuesto, diferentes condados, tienen el mismo programa, les asiste con su down-to-down, y he visto familias que han, recibido de 20 mil dólares, a 30 mil dólares, para su down payment, para su, pago inicial de la casa. O sea, que más, depende la casa, depende el ingreso de la familia, o sea, todo es según cualifique. Sí. ¿Cuál es el mínimo de down-payment, que ha dado el gobierno? 10 mil dólares. 10 mil es el mínimo. Ajá. Y el máximo 30. El máximo 30. O sea, que ese es según los requisitos, entonces, eso tiene que ser siempre a través, de un realtor, o, ellos pueden ir a la ciudad, ¿verdad? O, a la donde le corresponde, de su área, y pedirlo. Sí, básicamente, si ellos van, se pueden, lo que quieren en internet, asisten una clase, una clase de 8 horas, típicamente son los sábados, rápido que terminen las 8 horas, no es ningún examen, es solamente oriental, oriental, a nuestras personas, ya lo orientan, le dan un certificado, y el certificado, ya lo pueden usar, como se va a un tema, cuando vayan a comprar la casa, y es algo bien, bien bueno, emocionante. O sea, 8 horas, y las 8 horas son corridas, el examen, digo, el examen o la clase, o se las dividen en día, o eso depende, quién las den. Bueno, le hacemos un día completo, 8 horas, 8 horas, desde por la mañana. Un día de trabajo, tienen que sacar el día para eso, y entonces, cuando son parejas, tienen que estar las dos en esas clases, o, uno de ellos, porque a veces, si lo van a comprar entre los dos, normalmente las parejas los compran en conjunto, pues, si tienen que estar los dos en la charla, o solamente uno, para poder cualificar. Los dos, ya se han casado los dos, deben estar en la clase los dos, para recibir la ayuda inicial. O sea, que el que vaya a comprar casa con otra persona, tienen que ir ambos a las clases. Correcto. Ahora, si lo van a comprar solo, pues vaya solo a las clases, y las clases solamente es para cualificar, para las ayudas del gobierno. De ayudas del gobierno. No, para tu comprar regular, le decían, yo no necesito eso, voy a comprar y ya. Sí, es que, basadamente, como dijimos, depende del salario, hay gente que, que realmente no cualificamos, gana mucho dinero, pero régimen de 55 mil hacia abajo, esas personas que ganan de ese frame para abajo, tienen, tienen una buena oportunidad para comprar una casa, y para calificar en el programa. Qué pena, que yo supe eso, te voy a comprar la mía. Pero como hubiese borrado, sí. O más barato, ¿verdad? Me hubiese salido. Y entonces, también trabajas con las hipotecas, los ayudas a referir a los bancos, o algo, para que cualifiquen, o les recomiendas, porque a veces las casas, yo sé que tienen algunas reparaciones, y no todos los bancos las cogen. Hay algunos bancos que te dicen, no, según la, ¿cómo se dice? La infección, lo que pasa en la infección, lo que diga, entonces, pues, tienes que también mandar un contratista, o sea, hay muchas reparaciones. ¿También ayudas en eso, en referirlos a bancos? Mucha, si hay ayudas en diferentes tipos de préstamos, en diferentes tipos de casas, como esa, la que me acaba de mencionar, ese es un préstamo, un rehab loan, que muchos de los bancos sí lo aceptan. Ese es el RHA. Ajá. Y ellos te ayudan a, te dan un, te dan como un dinero adicional, para conseguirnos, rehabilitar la casa. Para reparaciones. Para reparaciones. Y eso depende, que tan mala esté la casa. Sí, también. Porque una vez me pasa. Sí. Y era una casa bella, pero tenía que ya, salía a casa y lo que costaba la casa. El banco dijo, no. No. Fíjate, y también hay otros programas, que siempre tenemos gente en la comunidad, que le gusta el campo. Y le gusta el campo, no creo, le gusta el campo, le gusta sembrar. Hay muchos programas, como el programa de USDA, que te financia 100% la casa. Y el único, el único programa que, te incluye los gastos de cierre, si no necesitas, no los piernas. Ahora es. O sea, que lo que tienes es que pagar la mensualidad y ya. La mensualidad, bueno, la inspección de la casa, y el resto está todo incluido. Wow, entonces, y los gastos del realtor también lo incluyen en el morder. Los gastos. ¿Y el seguro de la casa? Sí. Porque la casa lleva seguro. Ajá. Los gastos del realtor los paga el vendedor, si reventa a un comprador, el vendedor se encarga de pagarle al realtor. Que por lo menos la persona puede morarse a la casa, básicamente, sin llevar la mano. Está bueno. Lo único que yo les recomiendo es que pague el seguro aparte. Sí. Porque tú sabes lo que es esos intereses, que te lo añaden al loan, entonces estás pagando más. Sí. Porque son mil, dos mil pesos, dependiendo de qué tipo de casa tú compras. Y es al año. O sea, desde 800 hasta 2 mil, según la casa, al año de seguro. Y según los seguros que tú cojas, es mejor, mira, pagarlos aparte. En mi caso, yo los recomiendo así, o sea, para todos rarte el par de chavos en los intereses, porque entonces te lo estás, ¿cuánto estás gastando más? No solamente al año, depende del plazo que tú cojas el préstamo. Si lo cogiste a 10, a 15, a 30 años, y si lo cogiste a 30 años, tú estás pagando como el seguro de tres meses en un mes. Sí. Es lo que yo les aconsejo, o sea. A él le está dando fe, de que es verdad, así que estamos con un profesional que no tiene. Es recomendable, y se te hace tan fácil también en la mensualidad, porque estás pagando menos, pagas el seguro una vez al año, y la mensualidad una vez menos. No, y el seguro también te hace plan de pago, y es menos el interés, porque lo que ellos te están cobrando, ni siquiera son el interés como tal, lo que te cobran es un fee, de 5 o 7 pesos por tú pagarlo, en el momento que tú vas a pagar, de dos a tres meses, según el plan de pago que tú los cojas, el package, si lo dividiste en un plan de 4 o 5 pagos al mes, que viene siendo como cada dos meses, a dos meses y medio, y ya ahí lo único que tú pagas son 5 o 7 pesos por el pago, y si lo haces online, y a veces te liberas de ese fin, yo lo hago así mejor, igual que el seguro del carro. Y en cuanto también a los seguros, ¿ustedes tienen para recomendar, o la persona busca su propio agente de seguro? Su propio agente, bueno, da la flexibilidad al cliente, que busque su propio seguro, en la acción, que no necesitan asesoría, le daría 3 o 4 compañías, que sé que tienen buena reputación en la comunidad, para que ellos se comunicaran con ellos. Yo te voy a añadir una, insurance benefits, para que las sugiera. Seguro que sí. No, ellos trabajan carro, casa, yo creo que lo más verdad, de vida no, carro y casa, todo lo que es seguro, y ya están por de vida. Así que ya, insurance benefits. Un beneficio también en Winterspring, pero con un call, pueden resolver las cosas por teléfono, y por internet, le mandan los papeleos, como así yo hice, los papeleos de mudanza mío, para la renta, todo fue por internet, me llegaba a Puerto Rico, yo lo imprimía, lo firmaba, lo escaneaba, y se los mandaba. Así que, lo pueden hacer también por teléfono, si no están cerca del área. Y entonces, como Rialto, ¿tiene algún límite de áreas para trabajar, o están certificados para trabajar, todo el estado donde ustedes están? Estamos certificados para trabajar, básicamente, en el estado de Florida. Yo, yo en sí, soy bien movible, me cubro bastante de Fort Myers, hasta Jacksonville, Orlando, me mantengo siempre. Sí, pueden trabajar en cualquiera de los, siempre y cuando quieran, en muchos Rialtores que vas a encontrar, dicen, no, yo no, no trabajo en esa zona. porque no todos los Rialtores trabajan toda la Florida, ellos a veces se centralizan en algunas áreas, y en algunas casas en específico, porque he sabido algunos Rialtores que si no es casa de 150 mil para arriba, no la trabajan. si es de menos de eso, si es de menos de eso, pasan. Y en cuanto, cuando, si yo veo una casa, y ahí yo lo veo con una compañía, Rialtores, pero, yo lo conozco a usted, o conozco a otros Rialtores que me gustaría que irme a ayudar, ¿pueden trabajar así la casa, siendo de otra compañía? Sí, sí, los dos, bajo la situación de Rialtores que nos cubre aquí en el Estado, podemos trabajar los dos, con la misma meta para conseguir la casa. So, sí, trabajamos juntos, sí, eso es bien. O sea, por lo menos, yo creo que hay algunos, yo creo que no, si no es directo con la compañía, ellos no lo hacen para no dividirse las comisiones, o el porciento. Sí, a mí, no te voy a decir que no, se han habido casos afuera allá que la gente quiere comprar, entonces, se lo hacen un poco difícil, pero. porque lo digo por experiencia, o sea, cuando yo quise comprar, yo vi un montón de casas, se lo mandaba a mi Rialt, y me dice, mira, esta no, porque esta es, si no es directo con ellos, no, y también esta no, porque esto es Rialtores, si no es el valor de la casa más de esto, no te van a trabajar así, que no podemos jugar a querer bajar el precio, porque a veces tú puedes jugar bajar el precio con el Rialto, y el Rialto se encarga de dialogar con el dueño, según lo que amerite, porque la propiedad pues realmente no lo vale, o tiene muchas reparaciones que te dejaron, que tú puedes lidiar con eso, pero ella me dice, si mira, hay que ver también, pero que esa es la ventaja de tener un Rialto, que se pueda comunicar con las otras compañías, y ahí aconsejarte, que eso es lo que ella me decía a mí, no, esa, olvídate de esa, porque esa compañía no trabaja con Rialtos de apoyar, son solamente de ellos, o sea, que si tú quieres esa casa de verdad, me tienes que soltar a mí, y cogerlos a ellos, o sea, que no todos los Rialtos, hay Rialtos que son flexibles, y trabajan en conjunto, así que ya lo saben, hagan esas preguntas, estudien, asegúrense de las licencias, que tengan la licencia del Estado, que sean una compañía real, que estén certificados el Rialtos, igual que la compañía, acuérdense que requiere seguro, infección, gasto de cierre, que él, como él dijo, que hay algunas compañías de banco, que les cubre todo eso, o sea, que le cubre un 100%, otros le dan, ¿cómo dicen?, 90%, que entonces tú tienes que pagar parte de los gastos de cierre, y parte de un pronto, y también trabajan, algunos tienen que preguntarle eso a su Rialtos, si trabaja con la ayuda del gobierno, que él dijo que dan desde 10 mil, hasta 30 mil, para pronto de casa, o down payment, en otras palabras, es lo mismo, entonces ya, como digo, no sé inglés, y se me está olvidando el español, pero ahí le vamos, así que ya estamos llegando al final, vamos a hacer, primero a darle las gracias a Milton, por sacarle su tiempo, y venir aquí a orientar a la comunidad, ya ustedes saben, mi gente, el que quiera venir, sentarse en esta silla, comuníquese conmigo, pero orientar a la comunidad, ya sea, no bochín, chichín, ni nada negativo, sino cosas positivas, orientar algo que ha pasado en la comunidad, o reglas, o reglamentos, o alguna profesión, alguna actividad que quieran hacer, también me las pueden hacer llegar, y yo se las puedo mencionar, o los entrevistamos también, así que, aquí tenemos una pregunta, o un saludo, déjame ver, ¿do veteranos no tienen down payment? ¿los veteranos tienen down payment? No, un veterano, uno de los beneficios, es que el préstamo 100%, para nuestros veteranos, muy buena pregunta, o sea, que no dan pronto, si eres veterano, y si no eres veterano, y estás en la milicia, la regulación, si estás en la milicia, como quieras, puedes comprar, ya siempre, ya pasan los cuatro años, ya puedes entonces comprar con un VA loan, con un préstamo de veteranos. Ok, interesante, así que ya nos vamos despidiendo, y dándole un recordito de la actividad, verano musical, Bustos School, 21 de julio, de 2 a 7, Majestic Event S, queda en la 801 North John John Parkway, Colonia Drive, esquina, sí, Colonia y la John John, y la Colonia también llegan hasta allá. Así que pongan Orlando, y allí los esperamos, que vayan a distraerse un rato, a apoyar esos talentos que van a estar allí en tarima, muchos que se están dando a conocer, talentos que quieren cumplir sus sueños en una tarima, y estamos también aceptando los útiles escolares, si quieres donar bultos, libretas o lápices, o simplemente cinco pesos para beneficiar a un niño, que con cinco pesos yo le consigo el bulto, la libreta y el lápiz, estamos tratando de conseguir todo al por mayor, y si nos ayudan económicamente, mucho mejor, porque podemos poner los niños todos iguales, y así no hay la pelea, y tú cogiste el bulto más lindo, y tú cogiste esto, no, si lo podemos poner todos iguales, la diferencia va a ser los colores de los bultos, pero van a ser el mismo modelo, el mismo estilo, cambiando de color, y con lo mismo adentro, libreta y lápiz, queremos beneficiar a familias, no solamente de bajos recursos, porque la economía, la clase media, es la que está afectando más, así que vamos a beneficiar a todo tipo de personas, y no vamos a preguntar tu estatus económico, simplemente te registras, registra el niño por sexo y edad, tampoco se va a pedir el nombre del niño, porque eso ya es personal, solamente el del papá, y se benefician con sus útiles escolares, para que puedan resolver el año, porque yo sé como madres, que se gastan en útiles escolares, y más si son niños con educación especial, y no tampoco cuando son hiper imperativos, que los otros niños siguen jalando los bultos, el mío gasta cuatro bultos al año, pero tengo organizaciones que le dan a él los bultos, que gracias a Dios, pero de esa que me salió la iniciativa, de poder seguir ayudando más familias, que aunque hay en otro lado, ya van a tener sus útiles, para que los guarden para el resto del año, así que se pueden comunicar conmigo, o entrar a la página de Smiling Angel, y escribirnos, para cómo hacernos llegar los útiles, o las ayudas económicas, así que hasta aquí llegamos, los esperamos el próximo martes, conversando con Aixa Torres y la comunidad, por Facebook Live, Bye.